Buenos días nuevamente tengan todos ustedes. Vamos a iniciar otra plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas importantes y de esa manera poderlos reconocer, superar, mejorar o manejar mejor. Iniciamos el día de hoy la plática 205 con el tema salir del estado de angustia, hastío y evasión. Es normal que muchas personas experimenten periodos de tristeza temporal, falta de motivación, es como si sintiéramos un hueco de mal humor. Algunas veces los síntomas pueden reflejar depresión debido a la situación que enfrenta cada personita. Estas sensaciones llegan a pasar por sí mismas en ocasiones ya que nadie quiere permanecer atorado por mucho tiempo. En cambio puedes tomar acción para ayudarte a sentirte mejor, tratar de recobrarte a ti mismo lo más rápido posible. Cuando te encuentras en ese hueco te hace sentir infeliz, ya sea por un evento en la vida que lo ha ocasionado, algo traumático que lo ha detonado, pero también puede ser que sientes bajo ánimo prolongado con falta de motivación. Entre algunos síntomas que te ayudan a reconocerlo están el sentirte triste por las horas o días que terminan o no terminan y se hacen largos, largos. O cuando no quieres hacer nada de lo que antes te entusiasmaba. O se te dificulta interactuar con los demás sin razón. O deseas permanecer dentro de las colchas con tu pijama y resguardarte ahí. O solo quieres ver televisión o entretenerte a ti mismo en un estado pasivo, sin pensar. Tienes también menos apetito de lo usual, pero también alternando con antojos de mucha comida. Te sientes lento, como nadando en una bruma espesa para poder avanzar. Resulta muy retador hacer tu trabajo. Sientes mucho agobio y también sientes desesperanza en la vida. Lo primero que debemos hacer es el reconocimiento. El reconocer dónde te encuentras ante alguna de las señales anteriores te ayudará a poder superarlo. Lo importante es aceptar lo que te está pasando. El negarlo resulta tentador, por supuesto. Es fácil decir, eso no existe, no está, y evadirlo o guardarlo elegantemente en tu aura. Pero no te ayuda en nada, ya que te puedes sentir culpable por cómo te sientes y porque no sucede nada interesante en tu vida. O te sientes avergonzado por todas tus fallas o tu vida. No la sientes genial y quisieras sentirte agradecido por todo lo que tienes, pero no sabes cómo hacerlo. Es normal ocasionalmente que te atores en ese hueco. No hay por qué sentirse abatido, porque ahora estás aprendiendo a reconocerlo y cómo superarlo. Por tanto, no has hecho nada mal al sentirte en ese hueco. Solo reconoce el momento en que te encuentras y tómalo como un paso para superar y que eventualmente va a pasarlo. Ese es tu objetivo a tener como perspectiva. Lo voy a superar. Segundo es otorgarte un descanso. Ahora que ya sabes que te encuentras en ese hueco, relájate. Es vital para tu supervivencia y avance en la vida, ya que te ayuda tanto para tu ánimo como para tu sistema de defensas. Porque tu cuerpo hace lo mismo, ¿verdad?, que tu energía. Y cuando te sientes indefenso y que no puedes enfrentar las cosas, tu sistema inmune, ¿verdad?, de defensas baja. Otórgate horas, incluso un día o lo que necesites para reponerte y simplemente fluye. En caso de que necesites posponer tu descanso debido a los compromisos de trabajo que tienes, piensa que todo estará bien y vas a ir avanzando. Lo más importante, es que te brindes un tiempo para hacer lo que sientes más relajante para ti. Recuerda que tú eres espíritu manejando la materia. Cuando te dejas que la materia te rija, es cuando te sientes peor. Muchas veces notarás que un periodo de descanso te saca de ese vacío. Sin embargo, cuando no es suficiente, hay formas en que puedes tomar acción para ayudarte a sentir mejor. Primero, toma acción. Cuando reconoces que eventualmente la sensación pasará. Es desagradable, por supuesto, sentirse así, pero trata de ser proactivo. Te puede ayudar a recobrarte a ti mismo más rápidamente y puedes optar por alguna de las siguientes opciones. Conéctate con otros de tal forma que te sientas a salvo. Aunque quizás no sientas ganas de platicar con nadie o de ir al pueblo a visitar lugares o jugar algún deporte. El conectarte no requiere que sea en persona. Busca algún amigo o un seguido para comentarles cómo te sientes. Y ahora, con la posibilidad del Zoom, es como si lo tuvieras enfrente y estás platicando. El permitirte recibir soporte o ser escuchado puede hacer maravillas para tu salud mental, al tiempo que sacas de tu mente los problemas para escuchar lo que está pasando incluso en la vida del otro porque van a hacer un intercambio. Y eso te va a dar ideas para superarte. También practica el autocuidado. Cualquier cosa que puedas hacer para ti mismo y sientas que estás brindándote cuidados, te alivia el estrés y puede mejorar tu humor, que es realmente la meta. Puede ser bastante sencillo, como un baño de burbujas, o leer un buen libro, o ir al peluquero a arreglar tu cabello. Tú conoces qué es lo que te hace sentir bien y puedes comenzar justo con esas actividades. Fortalece tu sistema nervioso. El nervio vago es el principal del sistema nervioso parasimpático y juega un papel clave para ayudar a sentirte relajado en lugar de dejar que el estrés te controle. Recuerda que tu cerebro es un segregador de químicos. Y cuando tú empiezas a cambiar tus pensamientos, tu cerebro lo hace igual. Empieza a segregar hormonas de bienestar. El estimular el nervio vago ha mostrado ser benéfico para despejar el estrés y mejorar el ánimo. Incluso se ha utilizado para tratar la depresión. Una de las formas de estimularlo es fácil. Puede ser un murmullo, un sonido con los labios cerrados, o el canto fácilmente te despeja el hastío. He hablado en otra de las prácticas los sonidos curativos. Y cuando tú haces un sonido, primero respiras profundo. Y luego haces el sonido. Estás estimulando con el nervio vago. Y este sonido está ayudando a que todo tu cuerpo vibre y te saca del vacío. También puedes movilizar tu cuerpo. Todos sabemos que el ejercicio es beneficioso para la salud mental. Aunque sea un poco que realices, te ayudará a despejarte solo con algunos movimientos. No se requieren ejercicios complejos ni tampoco pesas. Lo que puedas hacer estará bien. Otra cosa que puedes optar es bailar en tu casa. ¿Verdad? Disfruta el mover tu cuerpo con tu música favorita. Nadie te juzga. Entonces eso también te saca de tu vacío. Practica estiramientos, haz caminatas, respira el aire fresco en un parque, en un bosque. Vete a nadar si es posible. O juega una pelota con un amigo o contigo misma, ¿verdad? Bótala a la pared y regresa y síguela botando. Eso es una forma de moverte. O salta la cuerda, ¿verdad? O patinaje en ruedas, patinaje de hielo, si es que lo sabes hacer. Come alimentos saludables que, por supuesto, van a mejorar tu estado de ánimo. Y eso hace que tu flora intestinal también esté saludable. Porque en tu flora es donde se produce gran parte de la serotonina, tu hormona de relajación. Y puedes comer vegetales, nueces y semillas que sean de tu agrado. Otra opción es permitirte ser creativo. Puede motivarte a hacer actividades como dibujar, escribe un diario, planea darte una vacación, comienza un proyecto de artesanía, prueba cocinar o hornear algo nuevo. Arregla tu espacio alrededor. Muchas veces, al cambiar tu entorno, ayuda en mejorar tu ánimo. Es como si fuera un nuevo entorno que potencialmente te ayuda a tu cerebro a pensar diferente, redecorar, ubica los objetos en otros lugares, así como en mobiliario y notarás la diferencia. Algo que también puedes realizar es hacer algo bueno para otros. Los actos de amabilidad han mostrado que beneficia tu salud mental porque te ayuda a salir del hastío. Incluso envíale una nota de agradecimiento a alguien que te hizo un favor. Puedes hacer una donación a caridad. Lo que puedas donar estará bien. Ofrécete de voluntario en alguna organización. Revisa tus pertenencias para ver si hay cosas que no necesitas y puedes donarlas. La angustia involucra una mezcla de emociones, desde miedo, ansiedad, frustraciones, como un remolino por todos lados. Y no sería sorprendente que quisieras sentir cambios de humor, explosiones emocionales. Ya sea ocasionado por problemas entre relaciones, estrés de trabajo, cambios en tu vida, enojo, frustración, sentirte abrumado, culpable, inquieto, temor existencial, cinismo hacia la vida, rebelión en contra de la sociedad. Todos hemos experimentado en mayor o menor porcentaje alguno de estos aspectos. La mejor forma para liberarlo primero es, recuerden, reconocerlo y utilizar las técnicas de autocuidado. También podemos escuchar música, escribir o leer poesía. Todas las personas acarrearon un historial personal de situaciones, como recuerdos, malos entendidos, conflictos, sentir no pertenencia, aislamiento, constante competencia que te desgasta, incertidumbre, presiones de la familia para quedar bien, amistades con quienes no siempre converges en la forma de pensar, abrumamiento por los medios sociales, trabajo, fracasos, desilusión, soledad, represión de lo no expresado, que eso también te hace que caigas en un vacío. Lo anterior son algunos ejemplos que llevan a emerger estados de angustia, hastío y evasión. Por no saber cómo enfrentarlos ni procesarlos. Entre algunas ocasiones nos sentimos tan, digamos, envueltos con esta nube agobiante que no queremos ni pensar. Y eso nos hace tratar de irnos mejor a dormir y escondernos en nuestras colchas. Pero es normal sentirse así, porque todos, como vuelvo a repetir, tienen su historia personal. Lo importante es que esto nos da una opción para reconocer qué nos pasa y poder optar por alguna de las soluciones. Entre estas opciones está el desarrollar la autoconciencia, que facilita reconocer los sentimientos auténticos que estamos sintiendo. Y vamos a enfocar la atención a lo que lo detona. Lo que lo detona puede ser un objeto en tu casa, un cuadro con una imagen, el aroma de algo que te recuerda a quién sabe qué cosa, ¿verdad? Una fotografía que tienes colgada, hay muchas cosas que te detonan esos estados. Por tanto, el enfocarte en el presente te ayuda a dejar de vivir en el pasado o lo que hubieras hecho. O también desgastarte por preocuparte por el futuro incierto. El practicar gratitud por todo lo que has logrado, superado, enfrentado, te genera el cambio de enfoque para despejar los sentimientos negativos. Observen que está en uno nuevamente espíritu sobre mente, sobre emociones, sobre cuerpo. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que nadie nos había dicho cómo. Puedes aprender técnicas de meditación o respiraciones rítmicas. Son una excelente forma de disminuir los sentimientos conflictivos. En una de las pláticas que he dado anteriores, también he enseñado respiraciones rítmicas curativas. Otro aspecto es ser amable contigo mismo y compasivo hacia ti. Así, trátate con empatía y comprensión de la misma forma como lo ofrecerías a alguien que está luchando en su vida. Evita por todos los medios juzgarte o criticarte. Y por lo mismo, evita criticar a conocidos o desconocidos o al entorno o cualquier cosa. Eso te ayudará a expandir tu perspectiva y ampliar tu conciencia. Enfócate en celebrar tus logros. Muestra contento con los éxitos tuyos y con los de los demás. Evita tomarte las cosas personales para neutralizar los residuos y toxinas emocionales nocivos. Efectivamente, nadie se hubiera imaginado que existen toxinas mentales y emocionales que afectan el cuerpo y empiezan a generar también residuos tóxicos en la sangre, en los riñones, en el hígado, en intestinos y etcétera. Cuando tú te tomas todo personal, no eres tú como espíritu el que lo está haciendo. Es tu sombra del ego y lo que has aprendido del inconsciente con ti. Cuando te tomas las cosas personales, fragilizas tu aura que se mueve como gelatina y generas una fisura en tu aura. Al generar la fisura, todo te afecta, todo te agobia y por ahí desgastas energía y empiezas a alterarte, desgastarte, debilitarte. Asegúrate de que tu meta en la vida es realizarte y lo que estés enfrentando, reconócelo, dale tiempo y lo vas a manejar. Por eso, el día de hoy vamos a llevar a cabo una meditación que nos facilite detectar la verdad de lo que hemos evadido, guardado o reprimido, que nos causa angustia, pastillas, rechazos, en silencio, ¿verdad? Nadie se entera que nos pasa. Y el objetivo es encontrar desde cuándo comenzó, dónde lo tenemos acumulado, porque todo lo guardamos elegantemente en alguna de las capas o varias capas del aura, y así poderlo procesar con amor y perdón. Les invito a que se sienten cómodamente. Vamos a relajar mente-cuerpo a través de respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por pequeño orificio entre los labios. Las palmas permanecen conectando el mudra de alineación, que es cruzando pulgar derecho sobre izquierdo. Los índices se unen formando un triángulo y los demás dedos se doblan nuevamente. Se cruzan los pulgares, índices se unen y los demás dedos los doblamos. Unimos ambas manos y descansamos sobre los muslos. Este es el mudra de alineación. Vamos a cerrar los ojitos. Comenzamos a inhalar profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Con estas respiraciones estamos doblando bajar a niveles alfa donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. Amorosamente solicitamos al universo un santuario en forma de octaedro, que son dos pirámides de cuatro lados unidas. Ese es un octaedro. Que nos facilite mantenernos en un espacio sagrado para mayor concentración. El octaedro está vinculado con la energía mental. Recibimos el octaedro. Para percibir la sensación de estar dentro de este espacio, de cualquier color. Lo que sea que captes está bien. El santuario está activado con la llama violeta para facilitarnos la transmutación de lo que vamos a despejar. Las paredes del santuario actuarán como pantalla que reflejarán nuestro holograma. Para ello, vamos a encender un círculo de luz en nuestro sexto chakra. Y de ese círculo vamos a ir detectando memorias que están ahí acumuladas. Reyectamos luz de ese círculo una línea hacia abajo para conectarlo con el chakra 3 del plexo solar, envolviéndolo con otro círculo, con el fin de poder detectar las emociones involucradas con esas memorias. Continuamos extendiendo la luz con una línea hacia el chakra 2 y lo envolvemos con un círculo en donde vamos a conectar con los enfrentamientos e interacciones. Ahora tenemos los chakras 6, 3 y 2 rodeados con círculos conectados por un vínculo energético. Estos enlaces que hemos realizado voluntariamente facilitarán extraer la información. Solicitamos amorosamente a nuestros chakras que nos muestren en la pantalla al frente donde tenemos acumuladas las angustias. Los tres chakras comenzarán a pulsar enviando un rayo a la faceta al frente como un proyector con imágenes. Se pueden detectar situaciones, memorias, personajes, la imagen de uno mismo, confrontaciones, manchas y cualquier otra distorsión que se presente. La contemplamos con amor y con pasión. Observamos lo que se muestra espontáneamente. Si no se comprende o no está claro, solicitamos la asistencia a nuestro ser superior y le pedimos que aclare las imágenes para poderlas entender. Estamos aprendiendo a hacerle frente a nuestra verdad con amor. Mentalmente preguntamos a nuestros chakras desde cuándo hemos acumulado ese sentimiento de angustia. Y lo que captemos estará bien. Pedimos que nos ayuden a detectar que detona la angustia. Porque adicionalmente a esos momentos, en el presente hay cosas que también lo detonan. Vamos a esperar en silencio para captar y reconocer. Lo que sea que hayamos podido detectar, vamos a manifestar un decreto en voz alta. Con la luz divina en mí y mi amada presencia yo soy. Es mi voluntad perdonar, liberar y despejar. Este sentimiento de angustia y sus causas. Agradezco lo que me ha enseñado para poderlo superar el día de hoy. Al hacer este decreto, con toda tu voluntad, notarás que el rayo violeta dentro del santuario comienza a pulsar. Es decir, todas las paredes pulsan, brillan con una luz violeta para ir transmutando las imágenes de lo que captamos. Es una interacción entre el apoyo del santuario espiritual y nuestra voluntad para procesarlo y liberarlo. A medida que el rayo violeta lo limpia, observamos que las imágenes van desapareciendo de las facetas del santuario. Estamos aprendiendo a interactuar con la ayuda del universo. Por eso hemos pedido un santuario espiritual. Nuevamente, solicitamos amorosamente a los chakras. Los tres chakras comenzarán a pulsar y enviarán rayos a la faceta del frente como un proyector con imágenes. Se pueden detectar situaciones, memorias, personas, la imagen de uno mismo, confrontaciones, manchas o cualquier distorsión. Observamos con amor lo que se muestra espontáneamente. Si acaso no lo comprendemos, solicitamos a nuestro ser superior la asistencia. Preguntamos mentalmente a nuestros chakras. ¿Desde cuándo hemos acumulado ese sentimiento de hastío y qué lo detona? Esperamos en silencio para reconocerlo. Gracias. 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 día de hoy. Después de haber manifestado nuestro decreto, notaremos que se activa el rayo violeta dentro del santuario y todas las paredes comienzan a pulsar para ir transmutando las imágenes. A medida que el rayo violeta lo limpia, observaremos que las imágenes desaparecen dentro del santuario. Vamos a ir haciendo conciencia de cómo nos sentimos. Primero, al reconocer. Segundo, al enfrentar. Tres, tratarnos con amor y gentileza. Cuatro, hacer el decreto. Y quinto, nuestra mejor disposición a liberarlo y despejarnos la carga energética, psicoemocional. Estamos haciendo un buen trabajo, enfrentando nuestra verdad interior. Ahora solicitamos amorosamente a nuestros chakras que nos muestren dónde tenemos acumulada evasión. Los tres chakras comenzarán a pulsar y enviarán el rayo a la faceta al frente como un proyector con imágenes. Se pueden detectar situaciones, memorias, personajes, la imagen de uno mismo, confrontaciones, manchas o cualquier otra distorsión. Observamos con amor lo que se muestra espontáneamente. Si no se capta o no se comprende, solicitamos la asistencia a nuestro ser superior para que lo aclare. Pedimos a nuestros chakras que nos ayuden a entender desde cuándo hemos acumulado ese sentimiento de evasión y que lo detona. esperamos en silencio para reconocer. Esperamos en silencio para reconocer. Lo que sea que hayamos detectado estará bien. Vamos a proceder a decretar en bozal. Con la luz divina en mí y mi amada presencia yo soy. Es mi voluntad perdonar, liberar y despejar ese sentimiento de hastío a través del tiempo y espacio en que se generó. Y agradezco lo que me ha enseñado para superarlo el día de hoy. Después de que haces el decreto, notarás que el radio violeta en las paredes del santuario comienza a pulsar para transmutar las imágenes o distorsiones que captamos. A medida que el radio violeta lo limpia, observaremos que las imágenes desaparecen dentro del santuario. Estamos haciendo un excelente trabajo para enfrentar nuestra verdad y aprender a interactuar con la energía del universo, las memorias en los chakras y nuestra voluntad. Notaremos que nuestro holograma al frente se ve limpio, sonriente, liberado. Lo mucho o poquito que hayamos logrado estará bien. Podemos volver a realizar la meditación y seguir investigando para despejar el origen y las causas de angustia, fastidio y evasión que habíamos acumulado a lo largo del tiempo. Vemos nuestro holograma luminoso, sonriente, liberado. Vamos a proceder a integrar este holograma a nuestro cuerpo para fusionarnos con la nueva energía. La llama violeta lo ha renovado. Sentimos la sensación de fusionarnos con esta nueva energía y nos sentimos bendecidos. El octaedro santuario proyecta nuevamente la luz violeta para envolvernos dentro de una burbuja de luz espiritual que nos facilitará reconocer, procesar y liberar más fácilmente. Recibimos con amor este regalo del universo. Sentimos la sensación de estar envueltos en esta burbuja violeta. Respiramos la luz. Agradecemos al universo el habernos enviado el santuario para este trabajo. Agradecemos al radio violeta por apoyarnos en esta transmutación. Respiramos la luz. Agradecemos a nuestros chakras por proyectar la verdad interna. Agradecemos a nuestro ser superior que nos facilitó mayor comprensión. Respiramos la luz. La luz. La luz. Hacemos conciencia de la sensación que nos produce y la ligereza que hemos logrado. Respiramos la luz. La luz. La luz. Sentimos de vuelta nuestro cuerpo muy a gusto y descansado. Respiramos la luz. Escuchamos los sonidos alrededor. Respiramos la luz. restaurando nuestros movimientos. Abrimos los ojitos. Nos estiramos o damos pasaje donde lo requerimos. es maravilloso ir aprendiendo estas técnicas que han compartido los maestros. nuestros para que podamos aplicarlas y darnos cuenta de su beneficio y que cuando realizamos cualquiera de las técnicas con amor, con perdón y gentileza hacia uno mismo, se nos facilita mejorar, liberar, despejar, cicatrizar, sanar y además conocer que no hicimos a propósito todas esas fallas. Estamos en una escuela terrestre para aprender y cuando nos tratamos con esa benevolencia estamos actuando a semejanza del creador. Nos estamos tratando con compasión, tolerancia y paciencia. Espero que les haya servido mucho. para detectar cualquier cosa que estaba ahí rezagada y además recuerden que pueden repetir la meditación en cualquier momento en que tengan un tiempito para otorgarse esta interiorización y seguir sacando cosas de los cajones de clóset personal. Es de gran beneficio y nos ayudan a caminar con un equipaje totalmente ligero. espero que tengan una semana muy bendecida y que la luz les guíe en todo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.